No se murió el amor El hambre de seguir continúa Más que ayer y menos, que mañana menos Cada vez más fuerte, cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mitades de un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre haya accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor Muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Ni desfallecer No se murió el amor Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mitades de un total Tal para cual